MEDUCA y SER TV presentan ¡Conéctate con la estrella! MEDUCA y SER TV presentan ¡Bienvenidos mis queridos estudiantes! ¿Cómo están ustedes? Espero y confío en Dios que estén bien, llenos de bendiciones en cada una de sus casas Y estamos en el mes de la patria, en el mes que nos gusta, en el mes de todos los panameños Miren cómo está la maestra hoy decantada de estar bailando, ¿verdad? Una de nuestras piezas musicales donde se realza la coquetería, la belleza de la mujer panameña Con dos parejos, esta pieza la conocemos como la espina Pero a mí me fallaron los parejos, pero no por eso iba a dejar de bailar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están ustedes? Tenemos clases de ciencias naturales Porque independientemente que estemos en fiestas patria y que estemos en todo este jolgorio Hay que seguir dando las clases, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué vamos a aprender hoy Hoy vamos a aprender cuerpos celestes que se observan desde la tierra Y es que nosotros, como hace poco, ¿quiénes vieron el eclipse? Bueno, yo espero que hayan tomado todas las medidas para poder ver el eclipse Este es un fenómeno que se da entre los cuerpos celestes Que observamos desde la tierra, desde el planeta tierra, hacia lo que era el espacio, ¿verdad? Aquí entonces pudimos ver cómo la luna fue dando su recorrido Y llegó en un momento dado a cubrir o a estar alineada Más que cubrir, a estar alineada entre el sol y la tierra, ¿verdad? Y eso ocurre cada 40, cada 50 años Ya ustedes tienen la oportunidad de verlo Ya yo había visto uno anteriormente Y lo curioso de ese evento era cómo ver En ese momento yo estaba en el interior del país Y cómo ver las gallinas que están en ese momento Tres de la tarde comiendo por ahí, caminando Cómo ver que al ver que iban oscureciendo Corrían a subirse al palo de donde ellas dormían Y resulta ser que no habían pasado que 3, 4, 5 minutos Y nuevamente venía la claridad del día Y las gallinas bajaban, ¿verdad? Entonces era algo como de confusión Y a nosotros en aquel momento que estaba más joven Estaba como ustedes Veía gracioso ver eso que las gallinas pensaban que ya iban a dormir Entonces esos son los cuerpos celestes que nosotros usualmente observamos Desde la tierra, desde acá, desde la tierra Vamos a ver, dice Desde la tierra podemos observar otros astros en el cielo Dos de ellos son la luna y el sol La luna es el satélite natural de nuestro planeta Y el sol la estrella más cercana a nuestro planeta Y decimos cercana porque nosotros somos el tercero en alineación Pero en verdad estamos lejísimos, lejísimos de lo que es el sol Recuerden que en clases anteriores estuvimos viendo Cómo se medía la distancia entre el sol y un planeta Que es una medida o una unidad de medida que se utiliza Que no es la que nosotros conocemos como el metro, el kilómetro No, necesitábamos una mucho mayor Así que imagínense La luna es un satélite natural No tiene luz propia Siempre anda pegadito a la tierra Pero, y hace los mismos movimientos El de rotación y el de traslación Entonces, es un planeta que no tiene luz propia Y me van a estar allá preguntando en casa ¿Y entonces por qué la vemos brillar? Porque el sol, que es la estrella más cercana a nuestro planeta Y es la que envía esa claridad Es la que hace, sus rayos hacen que se vea iluminada la luna Entonces, allí vemos por qué es que la luna tiene ese brillo Aunque no podemos sentirlo La tierra siempre está en movimiento El planeta gira sobre sí mismo Como si fuera un trompo Quisiera yo saber cuántos saben que es un trompo Un trompo es lo que nosotros le ponemos hilo Y le hacemos un movimiento Y comienza, tiene una punta Muchas veces, si es del interior Que lo hacen artesanalmente Compran y le ponen en un clavo Y entonces, allí comienza a girar Si es de esos que compras en la tienda Un trompo, él ya viene con su punta Y al soltarlo Lo que vamos a hacer es que va a comenzar a girar Una vuelta completa le toma 24 horas El girar Perdón, al girar Una parte de la tierra está iluminada Por el sol Y la otra no lo está Allí es donde nosotros vemos Que vamos a suponer Aquellas personas que tienen familiares Sobre todo en otro continente Acá nosotros tenemos que ver Que está de día Y allá están durmiendo Entonces, para poder tener una conversación Tenemos que buscar O aquella persona se trasnocha O nosotros madrugamos mucho, ¿verdad? Aquí entonces van a escribir Qué parte está de día Y qué parte está de noche En esta parte de la tierra ¿Qué tenemos? ¿El día o la noche? Muy bien Tenemos la noche Porque está oscura Y en esta parte de la tierra Donde está el sol O sea, miren El continente Aquí está el continente americano ¿Cómo está? De día Muy bien Muy bien, ¿verdad? Por el movimiento de la tierra El sol parece Que se mueve a través del cielo En la mañana Sale el sol Al mediodía Lo vemos en el punto más alto Y en la tierra Se ve el sol bajando Hasta que ya no lo vemos más De noche Se ve el cielo La luna Y muchas estrellas La luna no tiene luz propia Brilla por el reflejo del sol ¿Verdad? Aquí entonces vemos Que podemos hacer un pareo Podemos hacer un pareo Dónde está la mañana Cuál será el mediodía Según lo que nosotros acabamos de oír La mañana viene siendo Esta imagen de aquí ¿Verdad? Luego viene Lo que es El mediodía Que es donde está El punto más alto Y también entonces Tenemos la tarde Y ya lo que es La noche ¿Verdad? Allí están Las cuatro imágenes ¿Cuál es la mañana? ¿Cuál es la mañana? Viene levantando el sol Aquí ya está el sol En el punto más alto Siempre arriba De nuestra cabeza Y la tarde Se va ocultando el sol Y ya lo que es La luna Aquí entonces Bueno, esta imagen Se volvió a repetir Pero ustedes aquí Pueden entonces También Hacer su propio dibujo De lo que es la mañana En la mañana Vemos un sol bien tenue Pero al mediodía El sol está posesionado Y dice Aquí estoy Entonces Vamos a ver Unos videos Que les traje Para que ustedes puedan Ver todo lo que es Los otros astros Que están También está la tierra En nuestro sistema solar Y cómo es el día La noche Y el atardecer Estás viendo El sistema solar Vamos a conocer Más a fondo El planeta Tierra ¿Te apuntas? La Tierra Es el único planeta Conocido En el que existe vida ¡Agárrate! ¡Allá vamos! Ya estamos en la Tierra Un planeta lleno de vida Por eso es tan importante Cuidar y proteger El medio ambiente ¡Hola astronauta! Te contaré algunos datos Interesantes Sobre este planeta De donde procedéis Los terrícolas Como el resto De los planetas La Tierra Gira alrededor del Sol Y tarda 365 días En dar una vuelta A este movimiento Se le llama Traslación Gracias a la traslación De la Tierra Tenemos diferentes estaciones Del año Y los días Y las noches Tienen duraciones diferentes A la vez La Tierra Gira sobre sí misma Y tarda 24 horas En dar una vuelta completa Este movimiento Se llama rotación La rotación De la Tierra Es la responsable De la sucesión Del día y la noche Y de los cambios De temperatura ¿Sabes que hace muchos años La gente pensaba Que la Tierra Era plana Como una pizza? Ahora puedes ver Que la Tierra Tiene forma de esfera Aproximadamente el 70% De la superficie De la Tierra Está cubierta Por agua ¿Te ha gustado Este rápido recorrido Por la Tierra? Es hora de recopilar Todos los datos Que has aprendido ¡Buen viaje! Estás viendo El Sistema Solar Vamos a conocer El Sol ¿Te apuntas? El Sistema Solar Recibe su nombre Ya que todo el sistema Depende de él ¡Agárrate! ¡Allá vamos! Ya estamos en el Sol La única estrella Del Sistema Solar No podemos acercarnos mucho Ya que su temperatura Es altísima El Sol Es el centro del sistema Y todos los planetas Orbitan a su alrededor Hola Terrícola ¡Qué calor! Te contaré Algunos datos interesantes Sobre esta estrella El Sol Es enorme El diámetro del Sol Es 109 veces El de la Tierra La energía Que desprende Es necesaria Para la existencia De vida en la Tierra Es importante Protegerse del Sol Sus rayos Ultravioletas Son muy perjudiciales Para la piel El Sol Es una gran esfera De gas caliente Que está formada En su mayoría Por hidrógeno y helio Si viajáramos En un avión de pasajeros De la Tierra al Sol Necesitaríamos 20 años Para llegar A nuestro destino Eso sí Eso sí que es Un viaje largo ¿Te ha gustado Este rápido recorrido Por el Sol? Ya puedes Volver a la Tierra Para informar Sobre los datos Que has recopilado ¡Buen viaje! Estás viendo El Sistema Solar Vamos a conocer La Luna ¿Te apuntas? Es el satélite Que orbita Alrededor de la Tierra Y podemos verla En el cielo Según sus fases ¡Agárrate! ¡Allá vamos! Vamos Ya estamos en la Luna El único satélite natural Que tiene el planeta Tierra Siempre vemos La misma cara de la Luna Porque tarda lo mismo En rotar sobre sí misma Que en dar una vuelta Alrededor de la Tierra En la Luna Hay muchos cráteres Que se forman Por la lluvia de meteoritos Que chocan con la superficie ¡Ten cuidado! ¡Hola terrícola! ¡Te doy la bienvenida a la Luna! No se ha encontrado vida Aquí todavía Pero sabemos Que la fuerza de gravedad Que ejerce la Luna Sobre la Tierra Permite la vida en esta Es la responsable De las mareas Que hay en la Tierra Y sin ella El nivel del mar Subirían las costas En la Luna Podemos encontrar Varios minerales Por ejemplo La Ilmenita De la cual Se puede obtener oxígeno La Luna Es el único lugar Fuera de la Tierra En el que el ser humano Ha estado El primer hombre En pisarla Fue Neil Armstrong En 1969 En la misión Apolo 11 La distancia entre la Luna Y la Tierra Es de 384.400 kilómetros Aunque parece que está cerca ¿Sabes que podrían caber Todos los planetas En línea entre ambas? Todos los años La Luna Se aleja un poco De la Tierra La gravedad En la Luna Es menor que en la Tierra Por esta diferencia De gravedad En la Luna Habría que caminar A saltitos Así ¿Te ha gustado Este rápido recorrido Por la Luna? Ya puedes volver A la Tierra Para informar Sobre los datos Que ha recopilado Buen viaje Hola niños ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar Sobre las características E importancia del Sol Y la Luna Niños El Sol y la Luna Han estado presentes En nuestra vida El Sol Se ha encargado De darnos La luz Y calor Y la Luna Ha iluminado Las noches Con su brillo Ambos Son importantes E indispensables Para la vida En el planeta Vamos a empezar Hablando Sobre el Sol El Sol Es una estrella Que da vida El Sol Se encuentra En el centro Del sistema solar El Sol Es una fuente De energía Gracias al Sol Existe vida En la Tierra Vamos a hablar Sobre las características Del Sol Una de las características Del Sol Es que el Sol Tiene una forma Esférica Otra característica Del Sol Es que su energía Se manifiesta En forma de luz Y calor El Sol Nos proporciona Luz Y nos proporciona Calor Durante el día Otra de las características Del Sol Es que el Sol Es la estrella Más cercana A la Tierra Otra de las características Del Sol Es que el Sol Tiene temperaturas Muy altas La temperatura Del Sol En la superficie Es de 5500 Grados centígrados En el núcleo Es de 15 millones Grados centígrados Es mucho ¿Verdad? Es por ello Que en el Sol No existe vida Es por eso Que si el Sol Estuviese muy lejos De planeta Tierra Nos congelaríamos Y si el Sol Estuviese muy cerca Del planeta Tierra Nos quemaríamos Otra de las características Del Sol Es que está conformado Principalmente Por hidrógeno Y helio Ahora vamos a hablar Sobre la importancia Del Sol ¿Por qué el Sol Es muy importante Para la vida En la Tierra? Es muy importante Porque la energía del Sol Ayuda a hacer posible La vida en el planeta A través De la fotosíntesis Es muy importante También En la salud De las personas ¿Por qué? Porque la radiación Del Sol Ayuda a producir La vitamina D En nuestro cuerpo Niños El Sol El Sol es muy Pero muy importante Porque ayuda A mantener La temperatura Correcta En el planeta Es muy importante El Sol Ya que permite El movimiento De las aguas De los océanos Debido a una fuerza De atracción Esta fuerza De atracción Es llamada También Fuerza Gravitacional Esta fuerza Gravitacional Atrae las aguas De los océanos Es allí Donde permite El movimiento De las aguas Muy bien Niños Hasta allí Hemos hablado Todo sobre el Sol Hemos hablado Sobre la importancia Del Sol Ahora Vamos a hablar Sobre la Luna Niños La Luna Es el único Satélite natural Del planeta Tierra Este satélite Se desplaza Girando Alrededor de la Tierra Para poder entender Más sobre la Luna Vamos a hablar Sobre sus características La Luna Tiene dos movimientos Iguales a la Tierra Movimiento de rotación Y movimiento De traslación Niños Otra de las características De la Luna Es que la Luna No tiene luz propia Y brilla Por el reflejo De la luz Del Sol Dando origen Así Las cuatro fases De la Luna Otra de las características De la Luna Es que la superficie De la Luna Está lleno De cráteres Debido A los meteoritos Que cayeron Sobre ella Niños La Luna No tiene agua Ni atmósfera Ahora vamos a hablar Sobre la importancia De la Luna ¿Por qué será Muy importante La Luna? Niños La Luna Influye también En el movimiento De las aguas O sea En los mares Esto será Debido a la fuerza De atracción O fuerza gravitacional Que tiene Niños La Luna Ayuda a mantener Estable La temperatura De nuestro planeta La Luna Es muy importante Ya que ayuda A mantener El eje de rotación De la Tierra Su fuerza gravitacional Hace que la Tierra Se mantenga En el eje indicado Ahora vamos a hablar Sobre las fases De la Luna Niños Las fases De la Luna Son cuatro Vamos a empezar Hablando Sobre Luna Llena ¿En qué consiste La Luna Llena? En la fase De la Luna Llena Nosotros podemos Ver Toda la Luna El Sol Ilumina Completamente La cara De la Luna Que vemos Desde la Tierra Es por eso Que cuando vemos A la Luna Llena Nosotros Lo podemos Ver La siguiente fase Es la fase Cuarto Menguante En esta fase Solo se ve La mitad De la Luna El lado izquierdo En el hemisferio Norte Y el lado derecho En el hemisferio Sur Ahora vamos a hablar Sobre la Luna Nueva Niños En esta fase El satélite Natural De la Tierra O sea La Luna Está muy oscura Y no lo podemos ver Ya que la superficie Que se ve Desde el planeta Está En la sombra La siguiente fase Es la fase Cuarto Creciente Esta fase Es lo contrario De la fase Cuarto Menguante Esta vez Está iluminado También la mitad De la Luna El lado derecho En el hemisferio Norte Y el lado izquierdo En el hemisferio Sur Muy bien niños Hoy hemos hablado Sobre las características Y la importancia De la Luna Y el Sol Niños El Sol Es fuente De la vida En el planeta Y en el ser humano Pero si nosotros Nos exponemos Por mucho tiempo A los rayos solares Podemos dañar Nuestra salud Niños Les voy a contar Algo muy importante El primer hombre Que pisó la Luna Fue el astronauta Estadounidense Llamado Neil Armstrong El 21 de julio De 1969 Cuando alunizó Por primera vez Acompañado De la tripulación De la nave espacial Apolo 11 Allí fue donde Expresó su alegría Con estas palabras Este es un pequeño paso Para el hombre Pero un gran salto Para la humanidad Muy bien niños Espero que les haya gustado La clase de hoy Ahora me voy a despedir Deseándoles De que se cuiden mucho Nos vemos En la siguiente clase Bien chicos Entonces ya Están claritos Cómo se da Y todo esto se da A través de los movimientos Que tiene la tierra El de rotación Y el de traslación Entonces Ya saben Que nosotros Estamos aquí Haciendo algunas pruebas Para que ustedes puedan Entonces ya Tener claro Lo que son Estos movimientos Vamos a darle las gracias Al Ministerio de Educación Y al proyecto Conéctate con la estrella Hacer TV Por abrirnos sus espacios En sus hogares En su programación Entonces me despido De ustedes Soy la maestra Zaira González Y nos vemos pronto